Con ustedes, Robert Jr. Joe Robert Jr. Joe Lo máximo de la televisión Actuarícete todo el show Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Joe Joe, 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 Joe Televisión moderna a nivel de los grandes Robert Jr. Joe Nos encontramos en el cielo de campaña Del partido PRM El cual, más de 5 partidos se unieron Y con ustedes, Cirilo Molón, Moronta Gracias mi hermano, gracias Bueno, aquí está Aquí se puede notar el pueblo en la calle ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un cambio Y ese cambio llega el 15 de mayo ¿Sabe que necesitamos verdaderos representantes de la comunidad? Ok, por eso Cirilo Moronta Está corriendo para diputado Y va a ser el próximo diputado de Ultramar El diputado de todos los dominicanos en el exterior Así que, señores Recuerden el 15 de mayo Votar en la casilla 3 Muy importante Para ver, para que el cambio se haga realidad Saludos El día 15 Vota en la casilla 3 Cirilo Moronta, Carlos Gómez y Mireya Diputado Solo diputado de Ultramar Lo que tú conoces Los otros No lo conoce nadie ¿Quién ha visto a los otros diputados? Yo no los conozco Y dentro del día de la calle Vota seguro En la boleta B Por Cirilo y Carlos Gómez Vota 3 Vota 3 La República Dominicana El licenciado Luis Sabinader Los reformistas decimos presente Porque buscamos rescatar nuestro país Así que no te lleves de las encuestas El domingo 15 de mayo Sal a votar por Luis Sabinader En la casilla número 3 Seguir en el desastre Nosotros somos los que estamos llamados A arreglar el destino de la República Dominicana No podemos seguir nosotros Pensando que con este grupo de delincuentes Que nos están dirigiendo Seguir en eso O es que queremos seguir en eso La ciudad de Nueva York Dijo ya que el cambio es ahora Como tú puedes ver A todo lo largo de San Nicolás Miles y miles de cientos de dominicanos Se tiraron a la calle a exigir el cambio Este mayo 15 Vota 15 Por una mejor república Pero una república segura Mi nombre es Elvin Tineo Director de Propaganda Del Consejo de Campaña En la ciudad de Nueva York Mi nombre es Ramón de la Almanza Definitivo Tengo aquí ya 25 años En este país Y nos hemos devocado En esta marcha Para así apoyar A nuestro candidato Luis Sabinader Es definitivo Definitivo Antonio Jaquis 40 años Viviendo en Nueva York Necesitamos un cambio Urgente En la República Dominicana No resistimos más La corrupción La inseguridad ciudadana La delincuencia Y sobre todo El gobierno del PLD Ya está bueno El pueblo dijo ya Luis Sabinader Necesidad nacional Mi nombre es Marino Mejía Y estuve recibiendo En la ciudad de Nueva York En los Estados Unidos Alrededor de 33 años Estamos identificados Con la candidatura De Abinader Porque es Y representa La cara del cambio Y necesitamos Sacar Del Palacio Nacional Todo ese entramado Mafioso Para Con ello Sacar la corrupción La impunidad El clientelismo Y el robo De carado Al erario del público Nosotros entendemos Que por esta Y muchas otras razones El día 15 de mayo El pueblo dominicano Habrá de volcarse De manera Multitudinaria Para sepultar En un alud De votos Progresistas Y multicolores A las mujeres A los estudiantes A votar por Abinader Mi nombre es Lucila Rutiner A votar por Abinader Este 15 de mayo Para sacar la corrupción Del poder Sacar a los corruptos Quienes se han quedado ahí Como si no hubiesen hecho nada Así que convoco A todas las mujeres A las madres A los desempleados A votar en contra No hay forma De que El PRM Pierda Legalmente No hay forma Porque tenemos la mayoría No estamos a menader Porque necesitaba un cambio Un cambio fuerte Algo que nos dé Lo de futuro Para el país de nosotros Ahora mismo estamos estancados Allí en el país de nosotros Demasiada corrupción Demasiada violencia Queremos algo nuevo Queremos paz Tranquilidad Y properidad Y aparte de todo Superarlo ¿Su nombre? José Acevedo Para servirle al mundo Y al pueblo Santiago City Presidente Marisol Calderón Presidente del movimiento La única esperanza Con Luisa Binader Le hacemos una exhortación Al pueblo dominicano En la República Dominicana Votar por la casilla 15 Por Luisa Binader Que es la única Cara del cambio Nos encontramos ahora Con Antonio Que es uno de los Más altos dirigentes Del PRM Vamos a ver Qué nos dice Buenas tardes Estamos aquí esta tarde Dándole una demostración A la comunidad dominicana De que el cambio En la República Dominicana Es inminente Inminente Necesitamos terminar Con la corrupción La delincuencia Y la inseguridad ciudadana Luisa Binader Representa el cambio La nueva cara del cambio Luisa Binader Cambio y fuera Ya no aguantamos más Ya no aguantamos más Luisa Binader El 15 A votar 15 Y por Serbia Iris Familia 15 Como diputada de Ultramal Para representarte a ti Aquí y allá Nos encontramos Con el locutor dominicano Comunicador Carlos Gómez Ahora Bueno Tocayo del candidato Diputado Carlos Gómez Vamos a ver Qué nos dice El PRM Un placer para mí Estar aquí contigo Y llevar un saludo Bien afectuoso A toda esa gente Que ve tu programa Sinceramente que Me siento muy contento Porque estoy participando En el gran desfile De cierre de campaña De Luis Binader Pueblo dominicano Esos 50 años 10 veces Pero mi país Me duele Porque nuestra juventud Ha cogido completamente Un camino equivocado Porque el partido De la liberación dominicana Ha llevado La corrupción La prostitución La prostitución El crimen Los asaltos La manipulación De nuestros medios De comunicación Compañeros y compañeras Pueblos dominicanos Luis Binader Es el cambio Porque es un hombre joven Robert Jr. Show Cada martes 15 de mayo Para votar Por Luis Binader Porque vamos a acabar ya Con la corrupción Con esos Come solo Que tiene la democracia Secuestrada En nuestro país Así que todos Vamos a votar Por Luis Binader ¡Gracias! Bueno, nosotros estamos Trabajando Día a día Para la candidatura De Luis Binader Que sea un éxito total Y para que los diputados Del partido revolucionario Moderno Vayan a representarnos Dignamente al Congreso Eso está Al doblar la esquina Y todos los perremeitos Tienen que estar preparados Para votar En la casilla 15 Solamente en la casilla 15 Por sus diputados Y sus candidatos presidenciales Gracias Tengo 20 años Ya residiendo en el país Yendo y volviendo A la república Y cada vez que voy Es algo que va Están presentando Escenarios horribles Hoy en día Estoy casado Tengo hijos Aquí en Nueva York Y deseamos Que haya un cambio Que cuando uno vuelva A su país Encuentre seguridad Felicidad No tanta corrupción Como estamos viendo Hoy en día El cambio El verdadero cambio Contra toda esta degradación E evaluación De los valores morales La corrupción Que existe actualmente Además de la inseguridad ciudadana Deseamos ese cambio Porque el país Así lo necesita Y en caso de no hacerlo Será un retroceso Horrible para nuestra comunidad Así que para este 15 de mayo Vota por la vida de él Estamos aquí Estamos aquí Demostrando La fuerza De los dominicanos En la ciudad de Nueva York Para realmente Hacer un cambio En nuestro país Que necesita Abotar 15 Bueno Estamos aquí Sin darle dinero A nadie Econtráneamente Aquí Desde aquí Le llamamos A nuestros queridos hermanos Dominicanos Que cojan Todo lo que el gobierno Quiera darle Pero que a la hora De ejercer su voto De un voto A castigo A esta sinvergoncería Que ha cometido El gobierno del PLD Nosotros Que estamos aquí Como exiliado económico En la ciudad de Nueva York En la viéspora De los Estados Unidos De Europa Todos estamos conscientes De que tiene que hacer un cambio Ahora sí Vamos a finalizar formalmente Esta marcha caravana Del triunfo Del cambio Con Luis Abinader Presidente Que se sienta la bulla De todos los que estamos Con el cambio Con Luis Abinader Vamos a pasar Los micrófonos Para las palabras finales De este evento Compañeros Y compañeras Queremos agradecer A todos ustedes Que pudieron caminar 72 cuadras Todo lo demuestra Que nosotros queremos El triunfo De Luis Abinader Y al respondernos La gente en la calle Nos ha respondido Que Luis Es la cara del cambio Compañeros El reto está echado Nosotros Tenemos un reto El domingo Todos A votar 15 Por Luis Abinader Y por los candidatos Y por todos los candidatos A diputados De nuestro PRM Y los participatorianos Compañeros Así que A votar 15 Que el triunfo Será nuestro Gracias Bien que se sienta Señores Ahora con ustedes El presidente del PRM Luis Ducaso Compañeros Queremos darle la gracia A la policía De Nueva York Por ese Ese gran apoyo Y ese gran comportamiento Con nosotros Gracias Y pido un aplauso Para la policía De Nueva York Que nos cortó A nosotros Hasta el final Sin ningún inconveniente Nuestro candidato Está luchando allá Para que los votos Se lo cuenten Queremos que nos cuenten Los votos No lo queremos Voto electrónico No nos van a engañar Compañeros Y Nueva York Ha dicho Una vez más Que el cambio va Y la segunda pena Va Con Luis Abinader A la cabeza Compañeros Todo va a votar 15 El próximo domingo Y ahora quiero presentar A la persona Que le ha trabajado Con nosotros De tú a tú La persona Que tiene una gran responsabilidad De rendir cuenta Que va a pasar El próximo domingo Está con Abinader Día anterior Lluvioso En la mañana Un poco nublado Y acarreció Eso es una señal Que Abinader Va para el poder Desde la caravana Notamos Como todas Zapalomas Se fueron al aire Según llegaba La caravana Otra señal El pueblo Está junto Con nosotros Hoy Otra señal El vinagre Para el poder Ustedes Nuestra próxima Candidata a ultramar Giri familia Le damos la gracia A la policía De acá Del estado De Nueva York Por ese apoyo Que no ha dado A esas mujeres Decididas Que están ahí Atrás Apoyándonos Al comando agropecuario Y a todos Los compañeros Y compañeras A esa poderosa Región De Long Island La seleccional De Long Island Señores El 15 de mayo Vamos a votar 15 Por Luisa Abinader Y por los diputados Y diputadas De ultramar 15 y 15 Ahora le pasa El micrófono Al compañero Francisco Roa Quien se dirigirá A ustedes Bueno Hay que dejar Que ser jefe de campaña El que se encargue De dirigir esto Porque nosotros no hablamos Vamos a esperar Que jefe de campaña Autorice Está autorizado Está autorizado Por favor Bueno Nosotros somos obedientes Y respetamos las reglas Con todo Ese jefe de campaña Y el que está autorizado Poniendo a nosotros A decir Tal o cual cosa Pero bueno Lo importante es Lo importante es Que hoy se hizo historia Aquí están Todos los partidos aliados Apoyando Al licenciado Luisa Abinader Aquí estamos Todos dispuestos A que llegue el cambio El cambio va Y todos los perremeístas Tienen una cita El próximo 15 A votar masivamente En la casilla 15 Por sus diputados Y por su candidato presidencial Muchas gracias Compañeros 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 Miren Ahora vamos a escuchar Los compañeros De partidos reformistas También son candidatos La diputados La diputada Señores Un aplauso Por lo que va a votar Por Abinader Señores Un aplauso Señores La comunidad Hablo Y la comunidad Está clara De lo que quiere La comunidad Tiene cambio Y el cambio Nosotros lo vamos a hacer Nosotros Como los aliados De partidos reformistas Si lo vamos a lograr Así que señores Votar 3 En la casilla 3 Por favor Señores Viva Abinader Y ahora Compañeros Carlos Gómez ¿Cómo estamos? Ánimo Estamos listos Para el cambio Vamos a castigarnos Con el voto El día 15 Vamos a hacer Un cambio Señores Esta comunidad Merece Un mejor presidente Para adelante Seguimos adelante Compañeros Señores Muchas gracias Por habernos acompañado Desde la 135 Hasta Ishan Y la 207 Es para nosotros Un orgullo Que ustedes Representen A nuestro candidato Luisa Abinader Y nuestro candidato A diputado Votando en la casilla 3 Compatriotas Es la hora cero De sacar A estos comensolos Es la hora cero De llevarlo Hacia la tumba Y es la hora cero De levantar La bandera Y decir ¡Ganamos! Bien señores También se encuentran Aquí La mujer decidida Con Luisa Abinader Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos aquí Que hemos caminado 72 cuadras Para llegar hasta aquí Especialmente Estoy haciendo Una exhortación A todas las mujeres Especial Aquellas que no son Políticas Que son profesionales Amas de casa Y que no están Dentro de las actividades De un partido Ok Gracias Junior Por acompañarnos Nosotros Aquí En este gran evento En esta Gran marcha caravana Hemos demostrado De que el PLD Va a salir del poder Va a salir del poder Por un motivo Por la corrupción Va a salir del poder Por la inseguridad Porque en nuestro país No tenemos Seguridad Sos de Habana Y nosotros Estamos tratando De que Y no que estamos tratando Sino que Ellos Lo vamos a sacar Del poder Y por mucho dinero Que ellos tengan Ellos De toda forma No hay duda De que ellos Van para afuera Van para afuera Porque en la calle De Santo Domingo No se puede caminar Van para afuera ¿Por qué? Porque el alto costo De la vida Está acabando Con nosotros Los dominicanos Y nosotros En República Dominicana Queremos seguridad Nosotros en República Dominicana Queremos Trabajar Para los pobres Queremos Tenemos El mejor programa De gobierno Lo tiene Luis Abinader Ahora mismo Porque va a trabajar Con todos los sectores De la República Dominicana Sigan disfrutando Con Robert Jr. Show Robert Jr. Show Cada martes De 11 y 30 de la mañana A 12 y 30 del mediodía Un acontecer De lo que está sucediendo En la ciudad de Nueva York A través de MNN Manhattan Network Television En el día de hoy Acabamos De recibir De ver Una gran Manifestación Una gran caminata Yo diría De los dominicanos Que necesitamos El cambio El día 15 de mayo Y ese 15 Tenemos que votar Todos por Luis Abinader ¿Cómo se sienten Ustedes en este día? Bueno Nos sentimos orgullosos Orgullosos De ese público Que dijo ya Ya a esa tiranía Dominicana Que existe en el PLD Que está aplastando El país dominicano Ya está bueno Se van Se van Y se van Se van el 15 El 15 se van Con Luis Abinader a la cabeza Y los partidos aliados Están seguros Súper seguros Que se van el 15 Es la última hora Ya no podemos perder tiempo El 15 Vamos a votar 15 Y le estoy haciendo un llamado A los compañeros Que busquen en la boleta La cara de Abinader Que no se confundan Con los enemigos del PRD Que el PRD es aliado Del PLD El PRD no está con nosotros José Calmona Soy el director ejecutivo De la seccional De los mares Del consejo de campaña Y hacemos un llamado Al pueblo dominicano En general Aunque te den Lo que te den Vote el 15 Que el cambio va Luis Abinader El presidente Tengo la seguridad Que en un gobierno De Luis Abinader La ventanilla rápida Será una gran solución Esa traba Para el comercio Para emprender En el negocio Va a ser Cosa del pasado Nosotros necesitamos Que haya menos burocracia Y que haya más Realidad En lo que se vaya a hacer Que la verdad Prevalezca en todo Y que los gobiernos Entiendan Que el pueblo Tiene que ocupar Su espacio Y que le den oportunidad A la juventud Para que la juventud Se desarrolle Los negocios También tengan Oportunidades Y que cada quien Pague sus impuestos Para que el país Eche para adelante Mi nombre Mi nombre es José Valdés Soy de la República Dominicana De un sector De allá De un barrio humilde Llamado Capotillo Y tengo 21 años En Nueva York En el Estado La importancia De votar por Abinader Es para que haya un cambio Un cambio En la administración Para combatir la corrupción Un cambio Para la impunidad Para que se cambie El sistema judicial De Santo Domingo Un cambio Para llevar El deporte a lo bajo El deporte Hacia los niños Y construir Muchas obras deportivas Nosotros somos Del movimiento De la dirección De deporte Aquí de Nueva York De Luis Abinader Y queremos un cambio En el deporte A nivel nacional De Estados Unidos Y a nivel de los barrios Mi nombre es Luis Ducasse Yo soy de la ciudad De Santo Domingo Vivo en la ciudad De Nueva York Por 30 años Y creo Que Debemos votar 15 por Abinader Para hacer un cambio Real Donde haya justicia Donde haya Tranquilidad familiar Nosotros necesitamos Gente Que le duela A la gente Y por eso Estamos apoyando A Luis Abinader Vote 15 El próximo 15 Mi nombre es Francisco Valdés De Santo Domingo La capital dominicana De sector del Capotillo Necesitamos un cambio Para que pueda Combatir la delincuencia Para que no haya Obra Sobrevaluada En nuestro En nuestro En nuestro país Que pensemos más En lo envejeciente La persona envejeciente Esos fondos Se están yendo A diferentes instituciones Realmente necesitamos Que pensemos más En otras personas mayores En los adultos mayores Gracias Les digo al país Dominicano Que el 15 de mayo Voste blanco Vamos a sacar A la gente Diario Estamos altos El país no aguanta Señores Aprovechen Aprovechen El PRD ahora Aprovechen Las necesidades Del país Que está pasando Ahora El país no aguanta A Vinader Presidente Yo soy el ingeniero Leopoldo Santo Coordinador Coordinador Internacional De la Coordinadora Agropecuaria Internacional Estamos Terminando La marcha De la victoria Y hemos Decidido Tener un pequeño Encuentro aquí Para hacer el análisis De la El análisis De la De la marcha Fíjese Votamos por A Vinader Por varias razones Primero Para eliminar La corrupción Que está afectando El país Segundo Para incrementar El trabajo En la República Dominicana Y que no haya Tanto desempleo Tercero Para evitar Que sigan Vendiendo El país Y que llegue A la deuda Eterna A 40 mil Millones Cuando realmente La deuda Eterna Que dejó El partido Revolucionario Dominicano En ese tiempo Fue de Alrededor De los 8 mil Millones Entonces Queremos Votar por A Vinader Porque es La esperanza Nacional La única Esperanza Que el pueblo Dominicano Tiene Que los Pobres Tienen Porque Hay Un poquito Que lo tiene Todo Y un grupo Grande Que no tiene Nada Saludos Amigos Yo soy Ignacio García Mejor conocido Como Pipe García Y con mi Personales De Vizcaíno HD El de la Piña Comoña Soy Oriundo De Santiago De la República Dominicana Y ya Tengo 6 Años Presidiendo De manera Ininterrumpida En Nueva York La Preocupación Mía Porque Luisa Vinader Llegue Al poder Es Justa Y Valedera Porque Justamente Yo Salí De mi República Corriendo La Inseguridad Ciudadana A la Falta De Respeto En el Y eso Hoy en día Está empeorado Porque Danilo Medina No es más Que el peor De los políticos Que ha llegado Al gobierno El más Endeudador El más Recaudador Y el más Ladrón De la cosa Pública Literalmente Lo que tenemos Que decir así Danilo Medina No se merece Ni 24 horas Más allá Del 16 de agosto En ese palacio Nacional Ni él Ni su gente Porque Todo lo que Han tocado Lo han convertido En pus Lo han convertido En basura Nuestra patria Está hipotecada Literalmente Nuestras generaciones Más allá de 4 generaciones Están hipotecadas Literalmente Por los préstamos abusivos Que este señor Ha hecho Préstamos de dinero Que no se ve Reflejado en el beneficio Del pueblo dominicano Por eso Luis Sabinader No es que merece A Luis Sabinader Lo necesitamos En el gobierno Como presidente De la República Dominicana Por favor El que se sienta dominicano Y le duele a su patria Donde quiera que esté Que vote Por Luis Sabinader Robert Jr. Show Cada martes De 11 y 30 de la mañana A 12 y 30 del mediodía Un acontecer De lo que está sucediendo En la ciudad de Nueva York A través de MNN MNN Magnata Network Television Nos encontramos con un taxista De Nueva York Un señor dominicano Por más de una década Aquí en Estados Unidos ¿Cuál es su candidato Para votar Este 16 de mayo? Agarrando el micrófono Amigo Yo no tengo cédula ¿No tiene cédula? Pero ¿Cuál le gustaría Que sea su presidente? Bueno, vamos a ver si Luis Sabinader Gana ahora ¿Le gusta Luis Sabinader? O Un cambio Que queremos Ahora mismo ¿Y cuál es su nombre? Fabio ¿Desde qué parte De la República Dominicana Usted? De Santiago De Santiago ¿Y cuántos años Tiene aquí En En Nueva York? 26 Bueno, entonces Luis Sabinader Sí ¿Por qué Luis Sabinader? Por el cambio ¿Por el cambio? Ah Bueno, gracias Esto es para Robert Junior Show TV Con ustedes Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show Come on, come on Show, 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 show Parra y pa' bailar pa' goza A todo el mundo Le va a gustar Robert Junior Show A ti te va a encantar Busca buena palantula El discernimiento A que te va a enterar De todo lo bueno Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show Lo máximo de la televisión Actualiza Según el show Para reír, bailar Y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía Con nosotros Robert Junior Show Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Junior Show Show Tracias por ver el video ¿Quién nivel de los grandes ¿Quién nivel de los grandes iziados